Bueno, pues todavía buenos días a todos, lo primero. Todavía no ha podido hacer nada con el grupo, ha hecho trabajo con Tomás, trabajo con Rubén. Esperamos que hoy pueda probarse con el grupo y en función de las sensaciones, pues ver qué cantidad de carga puede soportar y si puede llegar al partido. Lo sabremos esta tarde en función de cómo se encuentre, porque el problema de la lesión que él tiene es el dolor que él inhabilita para jugar. Y aparte de Viro, bueno, pues Albert se ha perdido algún entrenamiento por las molestias en la planta de un pie. Está ahí dolorido, nada grave parece, pero bueno, un poquito inhabilitante. Ayer ha podido entrenar de todas formas y esperemos que hoy esté mejor y el resto bien. Sí, yo creo que en ese aspecto los jugadores están intentándolo. Poco se les puede reprochar. Hay muchos que están haciendo un esfuerzo importante, tanto desde un punto de vista físico, como puede ser el caso de Cartán, sufriendo con su tobillo, como desde el punto de vista de otro tipo de sacrificio, como puede ser Álvaro o Lauri ayudándonos en el base. Por ejemplo, jugadores haciendo un esfuerzo para trabajar en otras posiciones que no son las más cómodas o las más confortables para ellos. Entonces, en ese aspecto, lo que se refiere al compromiso y a la dedicación, cero dudas. Ojalá pronto tengamos el premio de la victoria para que ese trabajo que, como bien dices, hemos hecho contra Vasconia, contra la juventud, o la remontada contra estudiantes, nos sirva para seguir creyendo en lo que hacemos y, sobre todo, tener victorias, que es de lo que se trata. ¿La premisa para que el profesor Ramón es mejorar la defensa? Sí, sin duda, es nuestra gran asignatura pendiente. Nuestro nuevo control defensivo no es bueno y nos hace daño, nos hace mucho daño. Tenemos que trabajar mucho para anotar porque, desde el punto de vista ofensivo, el equipo está anotando. Pero, claramente, yo creo que el trabajo global defensivo, sin duda, es nuestra mejora, pasa por ahí. Bueno, yo creo que le ha faltado mucha salud durante mucho tiempo, porque, evidentemente, ahora mismo es nuestro talón de Aquiles, la defensa es absurdo negarlo, pero no lo era, hace, bueno, pues en el 2020, ¿no?, o antes de enferma, eso es evidente. Y por ahí yo creo que hemos sufrido mucho, igual que la pérdida, bueno, pues de un jugador como Virutis, ¿no?, tampoco nos ha ayudado, otros jugadores importantes que han estado lesionados, pero por responderte en concreto a lo que preguntas, ¿no?, quizás en ocasiones sí nos falte esto, ¿no?, porque llegamos al final de los cuartos, como ocurre en algún partido, sin agotar las faltas, algún uno contra uno demasiado fácil donde puedes gastar esa falta o ser un poco más agresivo. Eso también es algo que tenemos hablado. Y un poco la idea, ¿sabes que fue el partido de la primera vuelta, que no estuvo ahí, y en la segunda parte acabaron, y en el que había cambiado es que lo habían estudiado. Exactamente, sí. A veces hace falta de estudiar menos falta. Sí, sobre todo cuando no te las pitan, ¿no?, el partido de Málaga fue un partido que acabamos perdiendo por seis puntos, jugamos francamente bien durante mucho tiempo, y luego de repente, bueno, pues hubo, recordaréis aquella falta de ataque en el triple de Cassius Robertson, ¿no?, por ejemplo, la falta de ataque que no le pitan a Laurinas. El arbitraje en Málaga fue muy malo en el último cuarto. Nos pegaron muchísimo, y, como bien dices tú, su entrenador reconoció al final que habían tenido que ensuciar. Bueno, se supone que pegar, y esto no forma parte del juego, ¿no?, pero bueno, es cierto que tendremos que estar a un nivel de exigencia física muy grande, porque Fotis se lo exige a sus jugadores, y, bueno, el otro día, si habéis visto el partido contra el Barcelona, donde aparece un resultado absolutamente engañoso, porque el partido no tiene nada que ver con lo que refleja el marcador. Es un equipo que físicamente es muy duro, tanto en la línea de los exteriores, como, bueno, pues con Enzosa o la incorporación a la de Thomas, Zonson, un equipo muy potente, bueno, como si fuera en el Unicaja, ¿no? Bueno, juegan diferente, pero lo cierto es que puntos encajan los mismos, que encajaban en la primera vuelta, prácticamente idéntico, ¿no?, con Luis que con Fotis, lo que pasa es que la manera es diferente, los encajan de otra forma porque han cambiado la filosofía defensiva, pero, bueno, están llegando al mismo camino. Lo que creo que ha hecho Fotis es también simplificar el playbook, se ha quedado, como dijo él, con muchas cosas de las que tenía Luis, porque a él le parecían buenas, y también, y ofensivamente también, están en unos números parecidos, ¿no? En el equipo ha habido algún cambio, lo que decíamos, la llegada de Thomas, y también algún cambio en los roles de los jugadores, creo yo, pero desde un punto de vista numérico, los equipos son parecidos en el estilo, ofensivamente, digamos, un poco más sencillos, porque han mantenido muchas cosas de Luis, y defensivamente se han cambiado, la filosofía es totalmente diferente. En el partido de Ida, la ocupación de Luis había sido importante, ¿no?, lo que ha hecho mucho daño con el juego interior, con la duda, a día de hoy, que lo ha jugado, como que el planteamiento, no sé si lo tienes claro, de cómo se lo va a poder hacer, ¿no? Bueno, pues nosotros siempre intentamos hacer daño con el colectivo, pero bueno, creo que ahora mismo, desde el punto de vista ofensivo, el equipo sabe a lo que juega, unas veces tenemos más acierto, otros días menos, pero hemos controlado bastante bien las pérdidas, y eso que seguimos teniendo algunas que se salen del guión, sobre todo, hay algunas que se deben a, bueno, pues eso, a jugadores que no juegan en esas posiciones, y luego lo pasan mal, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto el equipo está bien, el equipo está bien, y en esa línea vamos a seguir insistiendo, ¿no?, pues en función de lo que nos encontremos, tomar las decisiones oportunas. Pero bueno, me gustaría que fuésemos capaces de mejorar, repito, ese uno contra uno, ¿no?, defensivo, ese trabajo defensivo en general, en la medida que sea posible, ¿no?, porque, vuelvo a repetir, también hay jugadores que están haciendo un esfuerzo enorme, con mucho dolor para estar en la pista, y eso no es fácil, ¿no?, cuando físicamente va a estar mermado. En este partido hiciste lo que más te va a agregar, porque tú hablas de los jugadores, ¿qué es lo que trabaja con esa compañía? El problema son el análisis de las cifras. Me cabrea mucho el partido de Málaga, por ejemplo, el último cuarto, me cabrea mucho el partido de Madrid, por ejemplo, me cabrea el partido de Valencia, por ejemplo, porque entonces a lo mejor las cifras cambiaban, ¿no?, pero inevitablemente eso va allá y entonces pasan a ser una más, ¿no? Y lo que me cabrea es que teníamos un equipo que tenía un estado de forma y que estaba de una forma antes de enfermar, y a la vuelta de esto, pues es un equipo diferente, lógicamente, y que ahora empezamos a recuperarnos algunos y otros no, porque, por ejemplo, Pepe ya no va a estar más, ¿no? Va a ser imposible tener al MVP del primer mes de la Liga en su estado óptimo de aquí al final. Lo mismo nos ha pasado con Cartal, que es un jugador que nos hemos perdido todo el año y que ahora está dando un paso adelante y sufriendo mucho porque el equipo lo necesita, está en sus mejores condiciones. Todo esto es lo que me fastidia, pero al final significa eso, ¿no? En el marcador de victorias, derrotas. Y si me dijeras, pues te diría que hay algunas que me han doliado especialmente, ¿no? Porque no hemos estado a buen nivel, pero en general poco le puedo reprochar al equipo más que haya metido un punto menos o dos menos o tres menos o cuatro menos que el rival. Son profesionales que no conocerá lo que está para ver y lo que puede dar, pero ¿tienes miedo de que en esta rueda de ir en la de Nando derrotas haya quien no se crea que se puede? No, porque las... lo que yo veo, los brotes verdes famosos que tantos hablaron, pues me hacen pensar lo contrario. Veo el partido de Badalona y veo como el equipo lo ha intentado, veo el partido de Gascone después de una derrota muy dura contra Estudiantes y veo que el equipo lo ha intentado y los voy a entrenar todos los días. Y a nivel compromiso no tengo ninguna duda de que todos van a seguir remando lógicamente. Perder no ayuda y en el momento que ganemos, como decía el otro día Pepe, pues todo cambiará sin ningún tipo de dudas.